Hace dos semanas me tocó compartir el mensaje de Dios y hablamos sobre la soberanía de Dios, sobre un Dios soberano, sobre nuestro Dios grande y el Dios que compartíamos que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó el mar, la fuente, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene cuidado de ti, el Dios que tiene cuidado de mí. Y así como dijo Job, reconozco tu gran poder y compartíamos esto, entender un Dios soberano, reconozco tu gran poder y nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes, la voluntad de Dios en nuestra vida. El Dios soberano, el Dios que creó todo, el Dios que nuestra mente no alcanza a entender su soberanía. Nosotros, humanos, personas limitadas, con un intelecto limitado, no vamos a lograr alcanzar a entender la soberanía de Dios, pero entramos confiadamente en Él. Eso es nuestra parte, confiar en Dios, en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y así, cuando Dios nos controla, cuando Dios controla nuestra vida, dejamos que el Espíritu Santo, y a mí me encanta eso, dejar que el Espíritu Santo nos tome, que el Espíritu Santo nos controle. Y no solamente con sentimientos, no solamente con un sentir, no solamente, y no lo digo que no esté bien, sino que aparte de sentirlo, aparte de sentir este fuego, queremos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo lleve a cabo el plan de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, el Espíritu Santo llenando nuestros corazones. Y cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, podemos amar, podemos perdonar, podemos ser personas amables, podemos estar felices, podemos poder compartir el mensaje de Dios. Así que, soberanía de Dios, Dios soberano, el Dios que tiene el control de todas las cosas. Me gustaría que me acompañes a Juan, vamos a leer en Juan, capítulo 6, versículo 35 al 37. Y la palabra del Señor dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, el que cree en mí nunca más. Volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme. Y cuando vengan, yo no los rechazaré. Vamos a orar. Espíritu Santo, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por tu dirección. Señor, sabemos que solamente somos instrumento en tus manos que podemos llevar este mensaje. Pero la obra, pero el cambio, la transformación, solamente la haces tú a través de tu Espíritu Santo, Señor. Usa nuestra vida, usa mi vida para poder llevar tu mensaje, tu palabra. Sé que soy insuficiente delante de ti y es por eso que clamamos a ti para que este mensaje transforme la vida, los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablamos de la soberanía de Dios. Hablamos de un Dios todopoderoso. Hablamos de un Dios que tiene el poder de todo. Hermano, cuando hablamos del poder de Dios y hablamos de la soberanía de Dios, es el poder de todo. No hay nada que se escape del control de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No hay nada que se escape del control de Dios, del control soberano de Dios. Eso nos hace vivir confiados. Eso nos hace que podamos dormir tranquilos. Eso nos hace que no tengamos estas preocupaciones de la vida. Claro que todos los días tenemos cosas que hacer, pero tenemos un Dios que no ha perdido el control de esta humanidad. Tenemos un Dios soberano. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, cuando hablamos del control completo de Dios en nuestra vida, de su voluntad realizándose en nuestra vida, a veces podemos pensar y podemos decir, ¿qué responsabilidad entonces tengo yo como persona caminando en esta tierra, caminando en esta vida, moviéndonos en este escenario de la tierra? Si Dios es soberano, entonces me podría quedar, no sé, de brazos cruzados, me podría quedar mirando el futuro y diciendo, bueno, Dios ya hizo todo, tiene todos sus planes puestos en mí, entonces camino en esta tierra o me quedo de brazos cruzados sentado. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como personas, como este Dios soberano? Porque aquí hay una paradoja, hay algo que a veces nuestra mente tiene un doble análisis. Si Dios es soberano, entonces todo lo que yo pueda hacer está en su voluntad. Y si Dios es soberano, quizás yo no tenga que hacer nada. ¿Por qué me tengo que levantar a orar si Dios es soberano? ¿Por qué me tengo que esforzar si Dios es soberano? Dios es soberano y partimos colocando el punto. Y es por eso que también hace dos semanas atrás predicamos de la soberanía de Dios. Pero hay una responsabilidad. Y es por eso que el título de este mensaje le hemos puesto, tenemos responsabilidad, tenemos responsabilidad. Y yo sé, yo sé que cuando decimos esto, porque cuando uno dice Dios es soberano, yo sé que muchos, y podemos escribir en las plataformas, Dios es soberano. Dios es soberano y lo creemos y es una verdad bíblica. Dios es soberano. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces ahora la pregunta es, ¿tenemos responsabilidad? ¿Hay una responsabilidad en nosotros, en esta soberanía de Dios en la tierra? ¿Hay una responsabilidad de nosotros los seres humanos? ¿Tenemos responsabilidad? En el versículo que leímos decía, Jesús dijo, yo soy el pan que da vida, el que confía en mí. Tú debes confiar, yo debo confiar en el Señor. Y dice, nunca más va a tener hambre el que cree en mí, nunca más volverá a tener sed. Entonces nos dice, tú y yo debemos confiar en Dios. Pero en el versículo 37 dice, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme. Y aquí está la paradoja. Y aquí está cuando decimos, si es por allá o es por acá. A ver, yo tengo que confiar en Dios, yo tengo que seguir a Dios o Dios me eligió. En dos versículos, Jesús hablando, en dos versículos, Jesús hablando, en un versículo, en el 35 dice, confíen en mí, búsquenme. Y si me buscas, nunca más vas a tener sed. Si me sigues, nunca más vas a tener hambre. Pero en el versículo 37, el siguiente dice, los que ha elegido mi Padre. Entonces, ¿lo busco o Dios me eligió? ¿Me tengo que esforzar en buscarlo o Dios ya lo predeterminó y no tengo que hacer nada más? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo en esta tarde. Dios soberano, responsabilidad de las personas. En Juan 6, 44 y 45 dice, Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Entonces, si Dios no lo quiere, tú y yo no podríamos ser sus seguidores. Jesús diciendo, Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. Y en el versículo siguiente, en el 45, dice, en uno de los libros de los profetas, se dice, Dios enseñará a todos. Por eso, todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él, se convierten en mis seguidores. Dios nos escoge, Dios nos elige o nos podemos convertir a través de escuchar el mensaje del Padre, el mensaje de Dios. ¿Solamente nos escoge o solamente voy por mis fuerzas a buscarlo? ¿Necesito buscar a Dios o Dios ya me escogió? ¿Necesito buscar a Dios o Dios ya me escogió? Podemos pensar, si Dios es soberano, entonces no debo hacer nada más. Y esa es una pregunta que a veces no hacemos. Y nos pasa porque decimos, pero si está todo en su voluntad, entonces, ¿qué más tengo que hacer yo? Dios nos salva por su gracia. Y todos lo tenemos muy claro, que solamente por su gracia somos salvos. Y eso nos enseña la Biblia, que por su gracia somos salvos. Pero me gusta que también en la Biblia nos enseña que las personas somos responsables. De hecho, Jesús dijo, si no creen en mí, en quien soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Salvos por gracia, pero si no crees, pueden morir en tus pecados. Entonces, ¿la Biblia tiene una contradicción en esto? La Biblia nos está enseñando dos puntos. Hubo un ejemplo que escuché de un pastor que me gustó mucho, que dice, te voy a hacer una pregunta, un planteamiento. Y para lo que tú que estás escuchando en tu casa, piensa esta pregunta. Y dice, ¿quién vive tu vida cristiana? Podemos colocarla ahí en la pantalla. ¿Quién vive tu vida cristiana? ¿Quién vive tu vida cristiana? Entonces, la pregunta está planteada y, ¿quién vive tu vida? ¿Tú vives tu vida? ¿Yo vivo mi vida? Pablo dice, para mí vivir es Cristo, pero estoy crucificado junto con Él. ¿Vivo? ¿Muero? ¿Quién vive en nuestras vidas? ¿Podemos resolver este misterio? ¿Vivo yo? ¿Vive Dios? Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 dice, Pablo, en realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Muerto. Muerto. Junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Hermano, ni siquiera cambia el versículo. En el mismo versículo. Y ahora vivo. Y ahora vivo. Y ahora vivo. Gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Muy conocido. Cristo vive en mí. Pero sigue el versículo. No terminó ahí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que continúa es, ahora yo vivo. Y mi confianza está puesta en Jesús. Entonces, ¿vives Jesús en mí? ¿El Espíritu Santo está obrando en nosotros? ¿Tengo que tener confianza en el Señor? ¿Quién vive nuestra vida? ¿La vivimos nosotros? ¿La vive Dios en nosotros? ¿El Espíritu Santo obrando en nosotros? Y quizás me está diciendo, está complicado esto que me estás comentando. Está complicado esto que me estás diciendo. Soberanía de Dios. Dios es soberano. Responsabilidad de las personas. Soy salvo por gracia. Pero también soy salvo si persevero hasta el fin. Su palabra también lo dice. Soy salvo si persevero hasta el fin. Pero también dice que estoy capturado por el amor de Dios. Necesito la soberanía de Dios en mi vida. Necesito acercarme a Dios. Necesito acercarme a Dios. Dios es soberano, hermano. Pero tenemos una responsabilidad nosotros las personas. Entonces nos preguntamos. ¿Depende de mí? ¿Depende de Dios? Esa es la pregunta. ¿Depende de mí? ¿Depende de Dios? ¿Depende de Dios? A veces cuando utilizamos mal el concepto de la soberanía de Dios. Nos quedamos con los brazos cruzados aquí en esta tierra. Pero si Dios es soberano. Y eso es lo que tenemos muy claro. Dios es soberano. Y su voluntad se va a cumplir en nuestra vida. Dios es soberano y nos dejó un libro de instrucciones a través de su soberanía. ¿Quién escribió la Biblia? Los apóstoles. Los profetas. Claro. Ellos escribieron. ¿Impirados por quién? Por el Espíritu Santo. Hay algo. Hay algo que se conjuga. Lo humano y lo divino. Hay una experiencia que nuestra mente, hermano. Nuestra mente no va a alcanzar a entender. Lo humano y lo divino. Hay cosas que están en la soberanía de Dios. Y Dios dice, yo soy soberano. Crea el cielo y la tierra. Todas las cosas. Y yo soy el que abre los caminos. Pero también en su soberanía. Él nos deja escrito. Orar sin cesar. Por la mañana búscame. El mismo Dios soberano nos está dando instrucciones claras para nuestra vida. Entonces estas son dos verdades. Son dos verdades que tenemos que seguir. Son dos verdades que tenemos que caminar en ella. Abrazarnos en ella. Nuestra confianza está puesta en nuestro Dios soberano. Y como tengo esta confianza en Dios. puedo esforzarme en esa confianza. Entonces, si Dios hizo todo, no debo hacer nada más. Déjame leerte algunos versículos que hablan de la responsabilidad de nosotros como personas aquí en la tierra. Mateo 7. Mateo 7. 7 dice Pidan a Dios Y Él les dará. Hablen con Dios Y encontrarán lo que buscan. Llámenlo Y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios Recibe Lo que pide. Encuentra lo que busca Y si llama Es atendido. Las bendiciones de Dios Nos siguen. Las bendiciones de Dios nos siguen. Nos alcanzan. Pero también las bendiciones de Dios Se piden. Se buscan. Dios en su soberanía puede alcanzarte con bendiciones. Dios en su soberanía te dice Pide. Ya, pero entonces, ¿qué hago? Pido O que me alcancen. Las dos. ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? Las dos. Dios en su soberanía puede abrirte la ventana de los cielos. Bendecirte. Pero también te dice Pide. Y vas a recibir. Busca. Llama. Muévete. Dios es soberano en todo, hermano. Nuestra mente no logra alcanzar a entender la soberanía de Dios. Pero no lograr alcanzar a entender su soberanía no significa que no vamos a hacer las instrucciones que Él nos deja a nosotros. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 5.8 dice Vamos, estamos hablando de las responsabilidades que están escritas en la Biblia para nuestra enseñanza. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia no se porta como un cristiano. En más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Dios es soberano. Dios podría hacer todas las cosas. Dios podría suplir a cada persona de este mundo. Pero a Él, en su soberanía, le plació. Pero ¿por qué Dios no salva a todos? ¿Por qué Dios no les bendice a todos? ¿Por qué no quita el hambre completo del mundo? Pero es que a Dios, en su soberanía, le plació que tú seas un canal de bendición. Que tú seas la persona que lleve un mensaje de salvación a otros. Que nosotros seamos las personas que entreguemos este mensaje de vida. Que nosotros seamos las personas que cuidemos lo que el Señor nos ha entregado. Buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero si Dios es soberano, en su soberanía, Dios nos deja responsabilidades a las personas. Hermanos, tenemos responsabilidad. Porque cuando decimos que la gracia nos salvó, es una responsabilidad. Que la gracia nos haya salvado. Que nos haya perdonado. Que nos haya redimido. Es una responsabilidad. A ver, por gracia, tener esta salvación tan grande. Es una responsabilidad poder compartir este mensaje para que otras personas escuchen. El mensaje de Dios. Que se arrepientan. Dios los escogió. Segunda de Corintios 5.10. Segunda de Corintios 5.10. Dice, porque es necesario que todos. Y aquí está puesto para todos. Sin excepción de personas. Si tienes familia, no tienes familia. No, para todos. Para ti, para mí. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Mientras vivió en esta tierra, dice otra versión. Mientras caminó en este cuerpo prestado por un 70, 80, 100 años aquí en esta tierra. Ah, pero las cosas buenas y las cosas malas. Es que no soy tan bueno para hacer cosas buenas. Así es, ¿verdad? No eres tan bueno para hacer cosas buenas. El querer lo coloca Dios en tu vida. El querer lo coloca Dios en nuestras vidas. Las cosas buenas que podamos hacer las está colocando Dios en nuestras vidas. Pero si las puso, ¿la estamos haciendo? Es que a veces nos quedamos y nos conformamos con decir que somos una generación y somos personas tan débiles que no podemos hacer las cosas. Que no alcanzo porque soy un pecador. Y es verdad, hermano. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos débiles. Tú y yo no tenemos fuerzas. Pero que esto no depende de nosotros. No es solo. Tú y yo no podemos hacerlo solos. Y es por eso que no podemos menospreciar el poder del Espíritu Santo. Esa gracia salvadora que está en ti, que está en mí. Que si Dios nos renovó, nos transformó. Y no estoy diciendo que nunca más vamos a pecar. Claro que sí. Somos una raza que está caída, pero que ha sido transformada por el poder de Dios. Entonces, cuando tú me dices, sí, es que yo no puedo hacer eso. No puedo cuidar a lo mío. No puedo hacerlo bueno. Es verdad. No puedes solo. No puedes hacerlo bueno solo. El querer lo coloca Dios en nosotros. El querer, el avanzar, lo coloca Dios. Pero ¿sabes qué creo? Que a veces no creemos que también el hacer está en Dios. Y yo esto se lo escuché a nuestro pastor. Y es algo que tenemos que poder practicarlo día a día. Si Dios puso el querer, también va a colocar el hacer. Es que no solamente me puedo quedar en el creer sin hacer. Dios va a juzgar a todos. Pero si no era por gracia, sí. La salvación es por gracia. Pero Dios nos dio una responsabilidad aquí en esta tierra. Compartir el mensaje, ser sal, ser luz, ser las personas de bien, ser las personas, los canales de bendición. ¿Qué es lo que nos da? Tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad aquí en esta tierra. Y cuando pensamos en esto, cuando pensamos en la responsabilidad que Dios nos ha puesto, es decirle, Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad. Porque no es nuestra voluntad. Porque no son nuestros deseos. Las cosas buenas que a veces pasan por nuestro corazón, por nuestro espíritu, no es porque seamos tan buenos, sino porque el Espíritu Santo está colocando un sentir en ti. El Espíritu Santo en este cuerpo está colocando un sentir de hacerlo bueno. Bueno, entonces no digas que eres malo. No digas que no puedes. No digas que nunca lo logro, que nunca lo voy a lograr, que nunca puedo alcanzar. Porque efectivamente nunca lo vas a lograr, nunca lo vamos a alcanzar, nunca vamos a cambiar. Nunca podemos cambiar a otros, nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, nuestro ayudador. Dios soberano, Dios grande, Dios creador de los cielos y de la tierra. Y eso lo podemos creer completamente. Pero cuando decimos que este mismo Dios soberano nos dejó un libro para nuestra enseñanza, un libro para nuestra instrucción, un libro para que hagamos lo que a él le place, y que hagamos en esta tierra, como que ahí la soberanía de Dios se acaba un poco. Como que ahí Dios no es tan soberano. Como que sí puedo creer que Dios hizo los cielos y la tierra. Como que sí puedo creer que Dios hizo las montañas y Dios afirma las estrellas. Lo puedo creer. Pero cuando me dicen que tengo que cumplir con todas estas instrucciones, como que ya Dios no es tan soberano. Como que ya no queremos que Dios nos mueva en cada situación de nuestra vida. Compartíamos la vez anterior y lo estamos revisando en este mensaje. ¿Quién vive? Ya vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy muerto, estoy vivo, crucificado con Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu mueva nuestra vida y confiar plenamente en su palabra. En Juan 6.38. Nico, si me acompañas, por favor. En Juan 6.38 dice, ¿sabes que este versículo está entre medio de los dos anteriores que leímos, del mensaje completo donde dice, si te escoge o tú tienes que buscarlo? Y justo entre medio, Jesús deja este versículo. Donde, si depende de mí, depende de Dios, me tengo que esforzar, no me tengo que esforzar. Es su gracia la que nos mueve. Pero en este versículo dice, Jesús lo deja ahí en medio, dice, No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Déjame leerlo de nuevo. Dice, no bajé del cielo, Jesús nuestro Dios, el que nos ayuda, el que murió por nosotros, el que nos salva, el que nos redime, el que nos perdona. Dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre. Y creo, el Espíritu Santo me ha llevado a poder decirte esto, que más allá de entender, lógicamente, me escogió, me eligió, lo tengo que seguir, la salvación es para siempre, más allá de entender con nuestra mente limitada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Es obedecer a Dios. Eso, obedecer a Dios. Y quizás yo también, muchas veces, muchas veces, uno empieza a pensar, empieza a analizar, empieza a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo sigue? Pero Dios lo que nos está diciendo en esta tarde, el Espíritu Santo a nuestras vidas, a tu vida, a mi vida, es, obedecemos, obedecer a Dios. Las personas somos completamente responsables en obedecer a Dios. En someternos en amar a Dios y a las otras personas. Dios nos hace una invitación y más que entender todo los designios de Dios es poder someternos a Él y poder hacer su voluntad. Si dice que Dios es soberano, creo que Dios es soberano. Si dice que tengo que orar, perseverar, golpear, abrir, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dios es soberano, completamente soberano y nosotros somos completamente responsables en obedecer, en someternos, en amar a Dios y a las otras personas. solos déjame decir tu no rotundo. Imposible, imposible que podamos cumplir esto solos. Es a través de la ayuda de su Espíritu. Por eso es que me gusta como lo dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No sé si yo vivo, no sé si muero, no sé si estoy crucificado con Cristo. lo único que sé es que quiero hacer su voluntad. Y después cuando termina diciendo para mí la vida es algo importante, es algo que vale la pena y que si estoy vivo es para poder ser útil aquí en esta tierra. Pero si muero, Él no se preocupa tampoco ni siquiera de la muerte porque entendió que su vida ya es eterna. ya entendió que su vida no el cuerpo terrenal entendió que su vida ya es eterna. Por lo tanto, si estoy en este cuerpo terrenal quiero hacer tu voluntad ser útil para esta tierra. Pero si ya no estoy en este cuerpo mortal, esta vida ya no se acaba, hermano. Esta vida es eterna. Wow, cuando uno entiende que el Espíritu de Dios ya te hizo vivir la vida eterna desde este, desde esta tierra. Ya no tenemos temor a la muerte. Si vivo es por Cristo, si muero es por Cristo. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Escribí esto al final y puse porque creo en la soberanía de Dios debo cumplir las instrucciones que soberanamente nos dejó para nuestra enseñanza. No se trata de lograr entender todos los misterios de Dios, pero sí obedecer en todo. ¿Cuántos seguidores de Cristo? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Con la ayuda de su Espíritu Santo vamos a poder seguirlo y vamos a estar confiados. Hermanos, no importa las circunstancias de la vida ni lo que pase ni las leyes que se mueven, no pasa nada hermano. Tu vida, mi vida está fundamentada en la roca que es Cristo. Tu vida y mi vida está en la soberanía de Dios. Tu vida, mi vida va más allá que esta tierra terrenal, que esta mente lógica, que esta mente natural. Nuestra vida está, nuestra vida está en Dios, el que hizo los cielos y la tierra y el que nos dejó las instrucciones para estar tranquilos, vivir en paz. puede pasar vivir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Son versículos tan conocidos pero que se tienen que hacer realidad en nuestro diario vivir. Mi confianza, tu confianza está puesta completamente en Dios. así que te voy a invitar a todos los que están ahí en las plataformas que puedan escribir tengo responsabilidad. Si hay una responsabilidad de nosotros y porque hay una responsabilidad porque Dios en su soberanía quiso y nos quiso decir orar sin cesar, levantarnos por la mañana a orar, buscar de su palabra siempre. Esforzarnos, ayudar, dar, son cosas que Dios nos dejó como instrucción que debemos hacer. Así que no podemos cuestionar en la soberanía de Dios. Nuestra vida está completamente ligada a Dios. Ahí donde estabas en tu hogar si puedes hacerlo, puedes levantar tus manos al cielo y decirle al Señor ayúdame Señor. ¿De dónde viene nuestro socorro? Solamente viene de Jehová. Ayúdanos Señor. Vamos a la fuente, a la fuente de vida eterna. Y nosotros queremos ser canales Señor de bendición. Ayúdanos Señor. Tú eres el autor y el consumador de todas las cosas, de todo Señor. Te amamos, te adoramos en esta tarde, te exaltamos. Tú eres el Dios soberano, el que cuida de nosotros. Te adoramos, te exaltamos. Te exaltamos.